F-R F-R, que es la versión que viene más deportiva, con el motor más potente, 200 caballos, y nos había impresionado gratamente. Ahora, SEAT trae el auto con la motorización 1.6 de 102 caballos de potencia, el motor es el enlaftero 4 cilindros MPI, de 8 válvulas, viene con una caja manual de 5 marchas, y tiene un consumo de 10 kilómetros por litro en ciudad, y es interesante, 16 kilómetros por litro por kilómetro en la ruta. Más que interesante, te digo, recorrer 16 kilómetros con un litro de combustible, hoy como está el tema, yo acabo de llenar el tanque del auto mío, casi 200 pesos. Más que interesante que haga 16 kilómetros con cada litro, ¿no? Le cuento que en seguridad pasiva tiene 6 airbags, en seguridad activa tiene ABS, EBD, y control de tracción y estabilidad, y un baúl interesante, 341 litros. Pero lo más interesante, Rubén, creo que vamos a coincidir, es el precio que la gente desea, lo está comercializando, bonificado en este momento, a 23.900 dólares. Sí, se pone interesante porque de verdad es un auto que viene de Europa y con un 35% de aranceles, Ricardo. Sí, exactamente. ¿Eh? Seguramente. Hay que competir, con un impuesto tan grande hay que competir. Seat trajo este auto con motor 1600, como dijo recién Diego, 4 cilindros, 8 válvulas, no es un 16 válvulas, pero el consumo es realmente bajo y el precio es para pelear. Estamos en la puerta del Museo Porsche y vamos a conocer la historia de esta marca y obviamente de Ferdinand Porsche. Un ingeniero que empezó fabricando autos particulares, luego fabricó autos para Volkswagen y que luego se abocó de lleno a crear su propia marca. En el año 1939, Ferdinand Porsche diseñó el tipo 64 para competir en la carrera Berlín-Roma. Equipaba un motor central, Boxster, diseñado por Volkswagen. Cuando en 1934 el gobierno alemán le solicitó a los fabricantes de autos que hicieran un auto popular y barato, Ferdinand Porsche presentó lo que es el escarabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el auto más vendido del mundo y al cese de su producción se habían comercializado 21 millones de unidades. En 1948, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, Porsche creó su primer auto completo. Se trata del 356, un vehículo que utiliza muchos elementos del escarabajo y fue el antecesor de lo que sería el mucho más exitoso 911. En el Salón de Frankfurt de 1963 se presentó el 911, el modelo que hasta hoy sigue siendo mítico en la historia de la marca. Originalmente los planes eran que se denominara 901, pero como Peugeotcha utilizaba los tres dígitos con el cero en el medio, se eligió el nombre 911 y se lo equipó con un motor de dos litros de 130 caballos. En plena crisis del petróleo, en la década del 70, Porsche se lanzó a hacer un auto con motor turbo. Por ejemplo, este 911 turbo con motor 3 litros de 6 cilindros boxer tenía una potencia de 260 caballos. El problema era el retardo del turbo, sin embargo, nada impidió que este vehículo fuese un éxito total en venta. Basado en el 911, el 959 es uno de los autos míticos de la historia de Porsche. Se construyeron 290 unidades para poder homologarlo para correr en el grupo B de Rally y se lo equipó con toda la tecnología que incluye, por ejemplo, tracción integral y un motor biturbo. En 1995, en medio de una crisis financiera, Porsche decidió dejar de fabricar un vehículo muy bueno como este, como era este 928 y dedicarse exclusivamente al 911. Sin embargo, un año más tarde, Porsche vuelve a sus raíces presentando el boxer, ubicando al motor en posición central como los primeros autos que se fabricaban a principios del siglo. Así terminamos este recorrido por una parte de la historia de Porsche, una marca que nació fabricando vehículos deportivos y se dedicó a hacer autos de calles con motores muy potentes que suenan más o menos así. ¡Gracias!